Mi área de especialización en lingüística es tipología lingüística, es decir, comparar varias lenguas del mundo desde una perspectiva de las estructuras de las varias lenguas. Es un poco diferente, por ejemplo, de la lingüística histórica, comparativa, donde hay comparación de lenguas aparentadas. En mi área se trata de comparación de cualquier lenguas, si hay estructuras interesantes en estas lenguas, y todas las lenguas tienen estructuras interesantes. Entonces, hoy en día, la mayor parte de las lenguas del mundo están amenazadas, están en vía de disparición, sobre todo lenguas indígenas de varias partes del mundo, incluso de Sudamérica y del Perú. Entonces, la documentación de lenguas amenazadas es quizás la tarea más importante, y por eso es muy importante el trabajo de campo, también documentación por medio de audio, de vídeo, etc. No solamente descripción y análisis de las lenguas, sino también una documentación que puede ser útil también para las generaciones futuras. De las comunidades también.